Hola, un saludo. Estoy justo ahora en Lisboa con la Correita Garayoa, banderita de Portugal. Estamos haciendo una semana de más turismo que conciertos. Nada, muy bien. Planazo, hicimos un concierto en Salamanca. Y nada, ahora canturrearemos un poco aquí en Lisboa, pero estamos haciendo, como veis, más turismo. Estamos en pleno centro de Lisboa, con esa pequeña banderita y este parque. Al final se ve el mar. Y todo muy bonito y muy bien. Muy bien. Un plan muy agradable. Ayer visitamos Sintra, Cascais, Estoril. Y ahí nos toca movernos por Lisboa. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Esto es el tranvía, eh, esto es el tranvía de Lisboa. Se vi al parque de la fama. Y empató con loco los coches. Están locos estos disboetas. Bueno, este es el ascensor de Santa Justa y en este ascensor nos acabamos de enterar que Donostia es capital cultural del 2016. Ha resultado ganadora, con lo cual estamos muy contentos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!